¿Qué es el lenguaje figurativo? En esto de reivindicar el lenguaje figurativo, aparecen numerosos movimientos, incluso en Argentina, en donde, frente al arte conceptual, vuelve a aparecer el lenguaje figurativo. En el caso de algunos artistas, ese lenguaje figurativo no es para nada vinculado al realismo, ni a lo mimético, sino que aparece una realidad dañada o distorsionada, o deformada, por lo general impregnada de cierta crítica social, o crítica desde el punto de vista filosófico. Y ahí tenemos la obra Bacon, donde aparece la figura expresada con técnicas, en algunos casos academicistas, en algunos casos de vanguardia, pero la figura parece aislada, deformada, lo que se deja traslucir, más que una crítica social, como dije antes, una angustia existencial, la, esto es lo que hablamos de la sociedad líquida, el hombre solo, el hombre aislado, el hombre alienado, de algún modo podemos encontrar en esta neofiguración una influencia de las primeras vanguardias en cuanto al expresionismo, la crítica del expresionismo, ¿no? Entonces aparece en la neofiguración una forma figurativa distorsionada que nos habla de una crítica, metafísica o social. En la Argentina hubo un movimiento en los años 60 que se llamó Nueva Figuración, que tuvo artistas que llegaron a tener una gran exposición en la crítica y exposición mediática. Uno de los más representativos es Jorge de la Vega, que ustedes van a encontrar en el Malva, donde utiliza recursos tomados de las artes gráficas, de la serigrafía, ¿no? Pero encontramos una importante generación de artistas en los años 60 donde reivindican el lenguaje figurativo. En ese sentido hablamos de una nueva figuración frente al predominio del arte abstracto que prologó o que estuvo como prefacio a este movimiento durante gran parte del siglo XX. Otro movimiento importante vinculado con este lenguaje figurativo, la reivindicación de la figuración, en Italia es la transvanguardia, ¿no? La transvanguardia no solo va a reivindicar el lenguaje figurativo contra el arte conceptual o contra el arte abstracto o contra el arte povera, ¿no? sino que va a reivindicar también una cosa que en la nueva figuración tal vez no estaba muy claro, va a reivindicar la forma tradicional de pintar, pintar al óleo, sobre tela, con pincel, o sea, no es la reivindicación solamente del lenguaje figurativo frente al arte abstracto, sino también de las técnicas tradicionales de pintar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se va a pintar? Por lo general, formas figurativas distorsionadas, colores violentos que no van a recordar al primer expresionismo, una crítica que va a tener que ver con la problemática del fin del siglo XX, crítica social, crítica ambiental, va a buscar también, en la edad del show, llamar la atención, provocar el escándalo, de modo que la transvanguardia, que fundamentalmente se da en Italia, va a producir una generación de artistas que va a volver a la figuración, de nuevo, va a reivindicar el dibujo, el dibujo tradicional, va a reivindicar la forma de pintar tradicional sobre tela, con pincel, ¿no? Y la transvanguardia también genera toda una serie de efectos que se van a producir en países periféricos como el nuestro, donde vamos a encontrar una gran cantidad de artistas que en los 70 van a volver al dibujo, a la artesanía del dibujo. Incluso aparece en el quehacer del artista el conocimiento técnico, el conocimiento artesanal. En este caso, podríamos poner dentro de este contexto a Eugenio Cutica, que tuvo su exposición retrospectiva del Museo Nacional de Bellas Artes, con una muestra espectacular donde se reivindica también el saber hacer del artista, el del dibujo, el de la pintura, ¿no? De acuerdo a problemáticas contemporáneas, pero con técnicas que requieren un saber académico, tradicional. En ese sentido, la transvanguardia vuelve a reivindicar la tradición, pero con temas que tienen que ver con la contemporaneidad. Bueno, me gustaría pasar a otros movimientos que tienen mucho que ver con esta reivindicación de lo figurativo. Gracias.